El himno es Jalisco Esta noche, esta noche amada mía Cuando brillen los luceros Te cantaré por polía Lo mucho que yo te quiero Te cantaré por polía Lo mucho que yo te quiero Esta noche amada mía Cuando brillen los luceros Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Palabra de honor Bien, seguimos Lo que pasa...